De vivir una vida normal hasta el día que recibió a la noticia que tenía cáncer de mama, la señora Guadalupe Abarca, contra viento y marea, ha venido luchando por su vida como una guerrera, aferrada a Dios y con la ayuda de su familia. Desde hace más de 20 años, la situación no ha sido nada fácil, ya que ha tenido que enfrentar esta dolorosa, costosa y silenciosa enfermedad día a día. Desde su casa en Tecpan, la señora Guadalupe nos narra toda esta travesía que ha venido viviendo durante 20 años. Me dio una comezoncita, me rasqué y me toqué una bolita. Ya que me bañé, me la volví a tocar. Entonces recurrí yo con el doctor Artemio Sotero, en paz descanse. Él me mandó con el doctor Carlos Luna Capetillo. El doctor Luna me dijo la verdad. Dice, mira Lupe, tu bolita, tu tumorcito es maligno. Vete con González Piñón. Con Piñón, dice el oncólogo. Pero entonces recurrí yo al doctor Sotero, como él era mi primo. Dice, vete con Benítez Galeana. Él es mi primo. A ver qué podemos hacer. Y sí, dice el doctor, mira Lupe, te voy a decir la verdad. Ah, yo fui a oncología a recoger los estudios y le dije que tengo, señorita, dice el doctor. Le va a decir. Y sí, pasé con la enfermedad. El doctor le digo que tengo, señorita. Le digo, dice carcinoma. Pero como uno desconoce esas palabras, hasta después vas aprendiendo poco a poco, de acuerdo a la enfermedad. Me dice, el doctor le va a explicar. Sí, llegó el doctor, me pasé nerviosa, no quise comer. Le dije a mi esposo, que en paz descanse, dice, come. Le dije, no, hasta que estén los resultados. Hasta que me digan. Sí, dice el doctor, mira Lupe, te voy a decir la verdad. Tienes cáncer en seno derecho. Ay, doctor, dice, porque ya te hice biopsia, ya vimos, aquí está el resultado. Tienes cáncer. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Te vamos a operar. Y sí, me operaron. Luego, íbamos a ver si iba a haber quimio, radiación. Efectivamente, me dieron 40 radiaciones. Seis quimioterapias, que son terribles, horribles. Pero como uno no sabe, la primera, yo, ansiosa, que me la den ya. La pagué, 15 mil pesos, la primera. Porque yo estaba desesperada. Y a veces liste, como es, ya después me pasó al liste, el mismo, después de la cirugía, se te van a la quimioterapia, me dieron seis. Te dan unos efectos, te hacen unos efectos horribles, que no las soporta cualquiera. Pero bueno, mi Padre Eterno me ha dado el valor, hasta ahorita. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿De qué año? Hace 17 años. Yo tengo 20 años luchando con el cáncer. Porque a los 17 años me volvió, te digo, con metástasis ya. En seno, otra vez primario, cervical y ganglio. Volví a quimioterapia. Me dieron seis quimioterapias, siete radiaciones para quemar huesos. Y lo pasé. Ahorita vuelvo otra vez en ganglio. Dice el doctor, te vamos a dar quimioterapia. Le dije, no, doctor. Al doctor Henry Durandangón. Pero bueno, tengo mucha fe en Dios. Le dije, psicológicamente yo manejo las cosas. Le dije. Dice, sí, Lupe, tu actitud te ayuda mucho. Tu actitud. Le dije la mente y la boca, doctor. Yo de cáncer no voy a morir. Yo ya dije que de cáncer no voy a morir. Dice el doctor, pues qué bueno, te felicito. Esta enfermedad, nos dice Doña Guadalupe, ha estado en su cuerpo ya en tres ocasiones. Cáncer de seno, en ganglios y cervical. Y ha acudido con varios especialistas, incluyendo un electromolecular, que es una rama de la medicina que desarrolla métodos de diagnóstico y tratamiento de una enfermedad mediante la comprensión del funcionamiento de los genes, acudiendo a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Vas a pasarte, me hicieron lavados, vaginal, rectal. Me bañaron, yo no podía caminar, mis hermanas me ayudaron. Este, sí, me limpió totalmente porque salió mucha porquería en el lavado. Me metieron a una piscina, se llama, ¿no? Una piscina y me bañé media hora, le pusieron sal, es lo que sé yo que le pondrían. Me levanté muy bien, anduve todo Cuernavaca con ellas, nos venimos, fui tres veces. Lleguéamos aquí, llegué y me empecé a oler y a oler y a oler. Le dije, José Mario, yo vuelo. ¿Cuál sería mi sorpresa? Esa que me busqué y me busqué, allá en la cocina, cuando me levanto la blusa, este, me veo un puntito blanco en el ombligo. Que me hago así, ser bandido, allá viene. Reventé. Aquella pestilencia en la casa fue una cosa mortal, pétido. Ay, doña Lupita, ¿qué le pasó? Esto está de un muerto y ya está pétido. Porque con el medicamento que me dio el doctor de Cuernavaca, me salieron bolas, de lo que quiera, muchas bolas. Y yo creo que eso se acumuló y fue lo que reventé. Y este, dice, esto está pétido, esto es de un muerto. Pero a ver, acuéstese. Sí, me empezó a oprimir y a sacar cosas y cosas. El segundo día, el tercer día, nada. Seco mi ombligo, seco, seco, seco. Y ya me citó el doctor. Y este, me citó y dice, ¿qué te hiciste? Nada, doctor. Ocho meses sin medicamento y no tienes nada. Nada, nada, nada. ¿Qué tomaste? Le dije, nada. Carbonato en ayunas, todos los días, le dije. Una pizca de carbonato. Y tortilla quemada, aquella ansiedad que me daba, me paraba a las tres de la mañana, a las dos de la mañana, a quemar tortilla y a comerme el tisne. Dice él, pues el carbonato es alcalino. Eso te pudo purificar. La sangre. Porque ni una célula, ni una nada. Sin ningún medicamento. Le dije, luego, pues, la fe. Luego, yo tengo mucha fe. Yo platico con Dios, día, noche, con mi esposo ahorita que no está, con mis seres queridos. Varias adversidades ha tenido que pasar, cáncer, diabetes y del coronavirus no se libró. Nos menciona que estuvo dos noches casi a punto de morir. Y la otra pena es la pérdida de su esposo, el maestro Mario de la O. Fernández. Su mensaje para las personas que están padeciendo esta enfermedad es que no tengan miedo, porque es curable o controlada. Pero sobre todo, no soltarse de la mano de Dios, tener una buena actitud. La mente y la palabra tienen mucho poder, dijo Doña Lupe, que por ahora está libre de esta enfermedad. Sí, que no tengan miedo, que lo enfrenten. El cáncer es controlable, no les voy a decir que es curable, porque, pues, no se cura. O sea, a mí, por ejemplo, me dijeron, ay, ya, ya te curaste, ¿verdad? Estás muy bien, te ves muy bien. Como le dije al doctor, le dije, te ves muy bien. Le digo, sí, me siento bien. ¿Por qué todo? ¿Quiere decir que en este momento usted está libre de toda la enfermedad? De cáncer, sí. Sí, sí. Con imágenes de Miguel Mellín, para Canal 6, informó Servando Mellín.